Que era de Héctor Labo y lleva por nombre Llegó la banda Disfruten mi gente esa clave Entrando en calor Y ese color dice Llegó la banda Tocando salsa Para que entre en la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entre en la bachata Ahí todos están bien contentos Porque les viene a tocar Un grupo de bandiditos De la escuela musical Llegó la banda Tocando salsa Para que entre en la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entre en la bachata Ahora tú ven ya como todo el mundo Contesto se ha puesto ya Tira en paso bailadores Porque vamos a gozar Y montado en cohetes De nuevo el toro Llegó la banda Tocando salsa Para que entre en la bachata Para que entre en la bachata Siempre pa'l Siempre pa'lante y nunca pa'lante Siempre pa'lante y nunca pa'lante Y nunca pa'lante Ni pa' coger el impulso Tocando salsa Para que entre en la bachata Porque el ambiente es sociable Y que ahora yo le voy aquí a cantar Es para que nunca que escuche a Julio Usted se vaya a olvidar Llegó la banda Tocando salsa Para que entre en la bachata Pero que Tocando la salsa La deleitosa La que todo el mundo le está encantando ya Por eso que yo vengo a tu espalme Y a zafarme con la mía Llegó la banda Oye llegó Tocando salsa Llegó la banda Para que entre en la bachata Para que entre con la bachata Y el ambiente es sociable Que voy a llevar No te quedes sentado mi hermano Y ponte pronto a guarachar Ahí Con sabrosura Dile o llegó Dile o metal Dile o metal Esa clave, everybody, vamos todo el mundo El que sea salsero que haga la clave Llegó la banda Público oyente y acabo de llevar la banda Llegó la banda Con ustedes bien sabrosos para que lo bailes en tu casa Llegó la banda No te vayas a equivocar, tranquilo a quien canta Llegó la banda Dilo como yo y hacer eco y llego la banda Llegó la banda En el barrio de Nueva York, los salseros en la mata Llegó la banda Es que los muchachos vienen repitiendo y que hay mucha caña Llegó la banda Con mucha maña y también con mucha hazaña Llegó la banda Pero dilo como yo y hacer eco ya Llegó la banda Porque pa' luego es muy tarde, aprovecha mulata Llegó la banda Ponte a pincar, ponte afuera a echar la hora Llegó la banda Deleitando ahí al público en general Llegó la banda Que de este grato momento no se vayan a olvidar Llegó la banda Oiga el San Serení que llegó la banda Llegó la banda Oiga y que venga a pararse a bailar ya Llegó la banda Una vueltita y un salto puede dar Llegó la banda Caramba Lola, yo sé que a ti también te va a encantar Llegó la banda Lo baila Seboruca y también lo baila con maña Llegó la banda Oiga y si miñoco también lo está gustando allá Llegó la banda Este va y ven que yo sé que a usted le encanta Llegó la banda Vuelve fuerte Nos tenemos que ir Le damos las gracias 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 Gracias